Bueno, vamos a tener una revancha entonces contra Action Cop A ver qué pasa en esta pelea Ahí está, a ver Ah, sí creo que está bien Ahí está, si más tuerzo anda por ahí Que pueda arreglar la pelea con Mr. Yama Vamos a pasar la pelea de Amane y Mr. Yama también Dedo Mocho con... Con más tuerzo Ahí está, bien ahí Y por ahí quiere probar algo contra el gordo Algo no sé con esa... Qué porquería eso Demachado contra Action Cough también están pidiendo ahí Ellos quisieron jugar varias veces y no han podido Bueno, mirá a dónde le pegó Ahí está Ahí está Esperemos que salga bien esto del personaje cortesía Mirá esa mierda, pegó bien abajo Fue eso que le tiré el golpe débil Fue eso que le tiré el golpe débil No, le pegó en la pata Qué chamuyo eso, boludo Dios mío Tremenda fruta Tremenda fruta Tremenda fruta Si, vale Tremenda fruta Fue un pedazo Lo cerrado Si, pues Si, pues Mira Tremenda fruta ¿Vale? 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 Ahí está. No, esto es en game arcade de machao. Que los parió. Que los parió. Que los pariós. Vamos a acomodar el bordo según la pelea. Vamos a acomodar el bordo. Vamos a acomodar el bordo. ¡Ahá! ¡Ah! Mirá que porquería como hace roll bol Bueno ¡Oye! ¡Oye! ¡No boludo! ¡No! 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 Qué molestia esa maima ¡Suscríbete al canal! Sí, pero tiene la Mai muerta esa de mierda, me está como descolocando. Qué onda, anti-macro, cómo va. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, está fe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ hart 이건! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí va Creo que la main muerta no tiene gancho Así que una vez que la encierro puedo hacer esas mierdas No, ¿por qué hizo eso? La magia del Jaime Arcade La magia del Jaime Arcade Ahí está Este es el plan de emergencia, Simón A ver si me sale bien o no Oh No, esto es el plan de emergencia, Simón Ay, boludo, mirá vos la patadita que tiró Qué corto, boludo Tendría que haberle dejado un golpe marcado ahí Bueno, el plan de emergencia no funcionó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Pamela! ¡Suscríbete! 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 Jejeje, primero Chris ya no quiere ser armada con la pelea esa de Chang contra Mai. ¡Suscríbete! 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 ¡Figgur! 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 ¡Gracias! Bien. 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 Como se mete, boludo. Dios mío. Bien. Bien. Uy, qué orto. Esa jugadita que está haciendo de pegar y hacer roles es como rara. Es la primera vez que la veo así también. No. Ahí está. Está como cagado que le quiero hacer el agarre en el aire. Y sale, salta así todo deformado, viste. Y después, bueno, cuando cae que sea lo que Dios quiera. Por eso no me pudo castigar bien ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien qué onda nico bustamante cómo va ahí está no sin pepa qué orteba boludo pero si le pegue bien ahí está ese cruce me favoreció un poco más complicada esta historia creo que este es el orden correcto para esta pelea no 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 pero que mala leche boludo, una vez más tenía que pegarle, esto quedó del otro lado qué asco una qué bárbaro, justo viene a hacer rol ahí todo ahí está cochinada, bueno mano a mano creo que quedó esto más o menos, qué onda Yori Yagami Kof, argh y 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 montones de golpe, pensé que se lo iba a bancar 6 a 4 está esto me sacó bocha esa mierda me sacó bocha ¡No! ¡Está prontamente mal! Ahí ya Me robó bastante con Choi Cualquier hueva Ay, no llegué Ahí está Es como que se desespera contra el gordo Y a veces le sale y a otras no Y a otra No, qué pelotudo La había recontra vendido Yo, 7 a 4 Estoy medio hasta las bolas Ese Chris a lo último ¿Tú? ¡Ah! 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 Ah! guarda pero me cago en nada que molesto no la fe es que no me hizo la super ahí a a a a a a y a a a a ¿cuánto está esto? 8 a 4 voy a tener que pegar una un intento de regreso acá si no estoy hasta las bolas pero qué mal ha hecho estuve ahí de morir ¿cuánto está listo? ahí está bien excelente excelente re violento no lo dejó ni esto está 8 a 5 y lo vas al final va a jugar contra mister llama o amane kitkabo o no no te pinta esa pelea pelea pedida por de machado que buena ahí está bien ¿vos crees que van a jugar? y no sé por ahí te tienen miedo viste? vos sos muy grande es muy grosso ya ten muchos ft 20 rechazados no? amane y mister llama a vos sobre todo entiendo entiendo lo que significa esa grandeza que lo parió bueno por lo menos me saqué al enano encima con el bordo pero no me está quedando el resto para bueno que deforme que deforme por qué no le pegó bien mira la barriga donde le pegó no 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 así que amane y mister llama se les escapan a kitkabo mirá vos que loco Gracias por ver el video. Ahí está, una patada en el orto. Bueno, vengo en medio de pedo, pero me vengo recuperando. Por ahí tenemos el honor de Kosoche, de que el cabo juegue una pelea. No sé, ¿no te pinta vos, dedo mocho, un FT con el cabo? Dejá de escaparte. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que desastre, bol. Que onda eso. Cualquier hueva. Cualquier hueva. Tengo que cambiar la cuenta. Cualquier hueva. 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 Cualquier huevo. Ay boludo, está zafando esa porquería Está fe que no me salió el combo No, matalo boludo Pensé que lo mataba, le hubiera hecho el gancho y patada, pero es más riesgoso Esto está, 8 iguales Decir que no el señor era super ahí, ¿no? Si no, sabés cómo moría ya Eh, la concha Oh, mirá que buena esa que soy Ok ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 Não pida No, no pida bien vamos todavía mierda bueno, ya la llevé hasta la última instancia, a ver si se puede cerrar ahora prefiero jugarle con el gordo a Choi o a... voy a hacer una arriesgada, a ver, ahí voy a hacer otra vez 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 ¡Ay, boludo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, todavía, carajo! ¡Ahí está! El gordo, el gordo me salvó mal, boludo, te digo, ¿eh? ¡Vamos, mierda! Buena, buena acción Durísima, durísima la pelea, la verdad, con acción Me tenía en un momento, boludo, ¿eh? Pero me puse la pila con el gordo ahí El consejo de dedo mocho fue bueno, boludo Porque le mandé al gordo de una Lastimaba el equipo y después como que Ya lo dejaba ahí medio complicado